Estamos organizando una tallarinada para el sábado 16 de este mes. Lo vamos a hacer en el salón que tiene el club, en calle Tomás Luvaris 319. Y bueno, el menú consiste obviamente en tallarines y va a haber de postre helado y torta. Después, bueno, se van a poder comprar las bebidas, vino, gaseosa, todo lo que se quiera comprar. ¿Qué costo tiene la tarjeta? Bueno, la tarjeta va a salir adulto, 180 pesos, y menores de 12 años, 100 pesos. ¿Hasta cuándo tiene tiempo la gente de reservar y si hay un cupo justamente por las dimensiones del salón? Sí, en la reserva no tenemos una fecha límite. Mientras sea algo, digamos, lógico, un día antes, hasta el viernes se puede reservar, no va a haber problema. Y bueno, y de cupo nosotros estamos manejando la cantidad de gente, y eso también lo vamos a medida que la gente se incorpora nos vamos organizando, así que tampoco hay problemas por eso. ¿Un lindo menú para ahora estas temperaturas bajas? Sí, 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 por supuesto, sí, sí. Como dije recién, sí, va a haber, bueno, tallarines y torta y helado. Y además tienen previsto allí un show que no vamos a contar demasiado, pero sí anticipándolo. Sí, exactamente, va a haber un show, después, bueno, va a haber sorteos, regalos, algunas sorpresas, va a estar bueno. Bueno, esta cena de tallarines tiene un fin, ¿no? Sí, el fin es recaudar fondos para hacer la cuarta cancha, la cual, bueno, nos va a ayudar, obviamente, para los socios, para tener una cancha más, para poder disfrutar. Y aparte, nos va a ayudar cuando organizamos los torneos nacionales, justamente, que se pueda organizar de una forma mucho mejor que lo que estamos haciendo, porque, bueno, las cuatro canchas es lo mínimo que se pide, como para que el torneo salga bien y sea rápido y, bueno, lo ideal. Exactamente, ¿a quiénes pueden consultar para reservar las tarjetas? Bueno, pueden consultar a cualquiera de la comisión y se pueden acercar y, bueno, nosotros les damos la tarjeta, las reservas, no hay ningún problema. Bien, reiteramos entonces día y, bueno, horario de esta cena de tallarines. Va a ser el sábado 16 en el salón que tiene el club en calle Tomás Lugaris 319 y, bueno, a partir de las 21 horas.